Judit, ¿y cuánto dura el periodo de gestación? El periodo de gestación es de 12 meses. Porque me platicabas que tarda mucho su desarrollo, por ejemplo, que es a veces difícil, ¿no? Sí, sí, pues es que son 12 meses y cuando por fin tienen a su cría, la mayor parte de los partos son machos. Bueno, y también este es un ejemplo nada más para que vean qué tan dóciles son estos animalitos, porque muchas veces los andan ahí confundiendo y se agarra la gente en discusiones que si son los políticos, esto y lo otro. No, mi gente, no hay punto de comparación. Estos son animalitos muy inteligentes, muy nobles. Vean nada más qué belleza. Estos más o menos, ¿cuántos meses tienen de...? No, ella tiene apenas 15 días y él tiene una semana. Oh, entonces son súper jóvenes, son bebecitos. Entonces aquí aclaramos nuevamente ese punto. Estos son los pollinos. También me comentan y me dicen, Oye, ¿por qué se le dicen pollinos? Son burritos bebés o burritos pequeños, ¿no? Cuando tienen, ¿hasta qué edad se llega como su...? ¿A los seis meses dejan de ser pollinos o todavía siguen...? Seguimos con ese término hasta los...? No, tengo la menor idea. Bueno, pero así... Los conozco como pollinos. Pero así como los miramos, son los pollinos, son los... Los burritos bebés. Vean nada más qué bonito que... Les gusta que les hagamos cariñitos. Tiene 15 días que nació este más o menos y este tiene una semana aproximadamente. Se hacen virales videos de gente que se dice ambientalista, que de gente que se dice que protectora de animales y que bla, 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 bla... Y que realmente muchas veces no hacen absolutamente nada. Pero también aquí en nuestro país hay gente que verdaderamente se preocupa por los animales. Y es el caso de nuestra amiga Judi, de su familia, de su gran equipo de trabajo, que están haciendo una labor verdaderamente increíble. Con todo esto que están trabajando aquí en la preservación, en el cuidado, en el rescate de estos burritos. Son burritos que conocen aquí como criollos. Y muchas de estas burritas son burritas que ya están pues algo viejita, les llamamos aquí, que ya pasan de los 20 años de edad. Y muchas veces también por eso dicen, ah, pero es que están bien flaquitos. Entonces, señores, lleva mucho tiempo su proceso, su cuidado para que ellos estén en la rehabilitación. Ven, además, ya van agarrando confianza. Se puede uno acercar con ellos, los puede uno acariciar. Entonces, si usted también quiere venir a vivir esa parte de experiencia aquí con ellos, lo puede hacer, se puede acercar directamente con nuestros amigos, con nuestra amiga Judit. ¿Cuánto más o menos tiene de costo el recorrido al entrar aquí para que vengan a convivir con estos hermosos animalitos? Bueno, pues nosotros ahorita no tenemos costos de acceso. Son aportaciones voluntarias, ya sea en especie o en efectivo, y nosotros se los compramos. Ok. ¿Y esta está en periodo de gestación? No, es que esta ya está muy panzona. Esa ya comió mucho. Entonces, así queremos ver a todos. Bienvenidos a otro videíto más. Y como se darán cuenta, pues regresamos nuevamente a este santuario o refugio de burros, donde están trabajando en el cuidado, en la preservación, porque, pues como mucho se sabe, también en redes sociales son animalitos que están en grave peligro de extinción. De hecho, subí una historia pequeña o un reel a mis redes sociales, donde hay muchos comentarios y me dice la gente. Recuerdo que anteriormente mirábamos mucho estos animalitos en el campo, la gente los trabajaba, y últimamente, pues desgraciadamente, pues ya no miramos tanto a estos animalitos. Pero aquí en este lugar, en el estado de Tlaxcala, están trabajando en la preservación, en la conservación de esta especie, de estos animales, y la verdad que el tema se va a poner muy interesante. El día de hoy, el video lo están haciendo ustedes, porque todas las preguntas que vamos a hacer es referente a todos los comentarios que hemos estado recibiendo, vean nada más que bonito. Y también les quiero comentar desde aquí, desde el principio, para que quede un poquito bien claro, todos estos animalitos muchas veces son de los que fueron rescatados, está trabajando en ellos, en su alimentación, en que vuelvan a tomar forma bonita, para que vuelvan a, pues vuelvan a tomar también esa cierta confianza que ellos requieren. Pero para seguir platicando acerca de este tema, nos encontramos acá con nuestra amiga Judit, que ella es encargada de este gran proyecto. Y es un orgullo, la verdad, que ella esté trabajando junto con su equipo, también de trabajo, en la preservación, en la conservación, y en el rescate de estos animalitos. Judit, antes que nada, pues muchísimas gracias nuevamente por abrirnos las puertas de aquí del rancho, para seguir conociendo un poquito más de la labor que ustedes vienen desarrollando. Muchísimas gracias a ustedes que nos visitan, y podemos hacer esto un poquito más público. Vamos a empezar con la primera pregunta que me hacen mucho en las redes sociales. ¿Dónde se encuentran ubicados? Nosotros estamos en el estado de Tlaxcala, el municipio es Españita, y la comunidad se llama San Miguel el Piñón. ¿Algún número telefónico, redes sociales, donde la gente pueda observarlos, y también tener contacto directamente con ustedes? Sí, tenemos una página de Facebook, aparecemos como Granja La Esperanza, también me pueden contactar vía WhatsApp al 246-333-6460. Hay ocasiones en las que no puedo contestarles de inmediato, pero siempre si me dejan mensajito, los contesto aunque sea en la tarde o al día siguiente, pero siempre los reviso. Sí, porque además la gente, como estamos mirando aquí ahorita a nuestras espaldas, ¿puede venir a visitar el lugar? Sí, 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 sí. Para nosotros es un placer recibirlos y que también sientan esa sensibilidad o ese amor por los burritos que nosotros sentimos. Entonces, sí, el día que nos quieran visitar, adelante. Nosotros estamos sábados y domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Si nos quieren visitar entre semana, pues basta con que me avisen unos dos días antes para que podamos estar al pendiente y podamos recibirlos. Otra de las cosas también que vamos a comentar y que me gustaría que la gente que nos está mirando en este video tuviese esa sensibilidad, como usted dice, en que vengan y también los apoyen en especie. Si hay alguna persona que quiera hacer alguna aportación, que venga, que lo haga en especie. ¿Cuál es la alimentación? ¿Cómo están trabajando ustedes también? Para que la gente tenga conciencia y pues los pueda venir a echarles la mano a ustedes. Sí, la verdad es que sí necesitamos muchísima ayuda. Nosotros siempre les sembramos su alimento, pero lamentablemente nos han tocado años de sequía. Entonces, sí la estamos viendo bien complicada. Los burritos comen alfalfas, avenas, cebadas, granos, alimento para caballo. Incluso si vienen y les traen zanahorias adelante, ustedes mismos se los dan o se los ponemos en el pesebre, como ustedes indiquen en el momento que traigan las cosas. Pero sí es de muchísima gran ayuda, cuando menos la intención de las visitas, vaya. Porque vienen nosotros ahorita, pues de los videos anteriores, pues que te comentaba que ya empezamos también a elaborar jabones. Entonces, cuando vienen y nos visitan, hasta el simple hecho de que nos compren un jabón es una ayuda grandísima para nosotros. Y además que con lo que usted menciona de los jabones y los derivados que están realizando con la leche de burra, son productos, además de artesanales, son productos de muy buena calidad y que tienen muy buenos beneficios para nuestra piel. Porque además la leche de burra es buenísima para ese tema, ¿no? Sí, sí, de hecho la lechita de burra es muy rica en inmunoglobulinas, nos ayuda a reforzar el sistema inmunológico, nos tiene lactoferrinas que nos ayudan a restaurar la flora intestinal, muy rica en vitaminas, minerales, baja en grasa, no contiene, bueno es muy baja en caseína que es la que provoca las alergias. Entonces es una leche muy buena, las burritas tienen el sistema digestivo muy similar al nuestro, entonces nos da oportunidad de aprovechar todos esos beneficios. Entonces, ¿qué sucede con la leche? ¿También se puede comercializar? Sí, de hecho nosotros aquí vendemos leche de burra. La mayor parte de las personas que nos las compran o es para cosmética o es como para remedio medicinal. Exacto. Ya antes, ahorita mucho de la medicina tradicional se empieza a perder de repente por falta de conocimiento, pero antes las abuelitas te dicen, yo me curé de la tosferina con la leche de burra, ya era una burra prieta y así. Entonces también existe por ahí literatura más en España, donde ocupaban la leche así como que ya se intoxicó, leche de burra. Ya los pulmones, leche de burra, tosferina, leche de burra. Entonces tiene antecedentes. A lo mejor no se ha investigado tanto, pero cuando menos los conocimientos de las abuelitas, que es que esos son de los ancestrales, de los buenos, era parte de su medicina. Entonces sí hay personas que no la consumen para cosmético o personas para su uso personal. Pues sí, Cleopatra se bañaba con leche de burra. Dicen que también la reina Isabel se hacía sus baños de leche de burra porque es una leche muy muy buena. Entonces además de que nos da propiedades nutricionales, también a nuestra piel nos viene a ayudar bastante. Entonces si usted viene a visitar este lugar, pues la invitación que le hacemos es que compre los productos que tienen ustedes de los derivados, que son productos muy muy buenos. Son jabones que los checan incluso hasta el pH para que sea el más similar a la piel, no causa irritaciones o humectante. Entonces no son jabones improvisados. La leche pues nosotros tratamos de darles la alimentación más natural posible. Lo que nosotros le sembramos pues no tiene abonos químicos ni tiene pesticidas. Ahorita las personas que nos están vendiendo la alfalfa, porque nuestras tierras solo son de temporal, les compramos alfalfas que están regadas pero con agua de pozo. No se rían con aguas negras ni nada, porque no queremos que exista ningún factor contaminante para la leche de burra. Exactamente. Y vamos con otra pregunta que nos han hecho nuestros seguidores y que está como a la duda ahí de que si 20, que si 15, que si 10, que si 30. ¿Cuánto es lo máximo o el promedio de vida de un burrito? Sí, cuando la primera vez que nos preguntaron, sí vi muchos comentarios. Nosotros apenas empezábamos a involucrarnos en el mundo de los burritos. No teníamos mucho conocimiento de ellos. Sabíamos de ellos porque los ves en el campo, ves que son trabajadores, que son fuertes. Pero era todo lo que sabíamos de ellos. Cuando nos decidimos aventurar en este mundo, pues bueno, era muy poco lo que sabíamos. Ahorita sabemos que llegan a vivir entre 20 y 25 años. O sea, ya es como el estándar de vida. Más o menos. Ya bien cuidados exactamente. Leía comentarios que hasta 30 años. Sí, a lo mejor hasta 30 años. Porque la mayor aquí de animalitos que ustedes tienen son animalitos que ya también fueron rescatados, digámoslo así. Sí, sí. Ellos ya han tenido una vida difícil. Hay burritos que, bueno, pues a veces nos llegaban. Hay, bueno, que nos han llegado con la caderita chueca. Nos han llegado que cojean porque les cortaron mal las pezuñas y entonces se les deformó lo de su patita. No recuerdo cómo se llama. Este, también tenemos algunos que les taladraron los dientes. Entonces son burritos que no engordan. Tenemos burritos que en realidad ya son muy viejitos. Bueno, para nosotros así muy viejitos que están aquí, que ha de tener como unos 22 años más o menos, nos dice el veterinario. Pero ya son burritos que ya su salud se ve muy deteriorada, que necesitan constantes cuidados. Porque otro de los temas que también ahí decían en los comentarios. Oye, pero se ven muy flaquitos los animales y les recordamos por qué. Porque son animales que ya están en un proceso de rehabilitación que cuesta muchísimo. Además del dinero, pues todo lo que se le tiene que estar invirtiendo a los animalitos para lograr que de nuevo estén como deben estar, ¿no? Entonces están trabajando en esa parte de la rehabilitación y del rescate más que nada. Sí, sí. De hecho, bueno, eso y tampoco, bueno, también el cambio de alimento. Porque nosotros tenemos dos temporadas cruciales. La primera, cuando empiezan las lluvias, pues nosotros tenemos potreros de 4 o 5 hectáreas y tenemos disponibles para pastizales para ellas alrededor de 20 hectáreas. Nosotros sembramos pastos, avenas, cebadas y los dejamos que salgan y coman a libre demanda. Después termina eso y tenemos que regresarlos. Y ya regresan a pura pastura y grano. Entonces ese cambio es bien difícil para ellas. Y otra cosa que me gustaría también preguntarle, y está en discusión, son burritos porque lo conocemos y de hecho si usted busca en internet, en el Wikipedia, etc. Pollino se refiere a un burrito de cierta estándar de edad, ¿no? Sí, pollino. Es los burritos pequeñitos que estamos mirando aquí, los pequeñitos que andan aquí. Y, por ejemplo, el desarrollo de ellos, ¿qué tiempo tarda más o menos? Me comentaba ahorita detrás de cámaras que, por ejemplo, es como difícil también un poco estar reproduciendo. ¿Por qué? Porque el parto lleva, ¿qué? 12 meses aproximadamente. 12 meses, 12 meses. Y ya cuando tienen a sus crías, la mayor cantidad son machos. Entonces, pues sí, es un poquito difícil la reproducción. Nosotros aquí en este potrero, mis burritas, estas pequeñitas, ya tienen 5 meses, ya un mes más y se destetan. O sea, a los 6 meses viene el destete. ¿Y cuándo, por ejemplo, sabemos que una hembra ya es madura para que se empiece su reproducción? Como a los 3 años. Entonces, pues es un trayecto largo. Es un trayecto largo, exactamente. Se imagina en lo que se desarrolla bien 3 años estar alimentando, cuidando, desparasitando, medicando, etcétera, para que después, posteriormente, empiece ya su etapa de madurez, digámoslo así. Sí. Amiga Judit, de verdad que hacen un trabajo espectacular. De nuevo, nuestras felicitaciones, nuestro reconocimiento, porque pues ya muy pocas personas también vemos que hacen este tipo de labor. Muchísimas gracias. Lo hacemos con mucho gusto. Somos amantes de los burritos. Y como que es nuestra aportación. Pues ahí tienen. Y si más adelante también hay gente que está interesada, pues, en comprar. Hoy en día, ahorita la fecha que estamos grabando, que estamos a mediados del mes de abril del año 2024, no hay tantos ejemplares a la venta. O se pueden ir poniendo en contacto con usted para que si más adelante hay animales en venta, pues directamente, pues ya usted se coordine con las personas interesadas. Sí, sí. Les comento así de manera rápida. Nosotros ahorita, si llegamos a vender algunos, es de verdad por la plena necesidad de seguir alimentando o seguir dándole tratamiento a las burritas que están aquí. Porque ya de algunas maneras se nos ha cuestionado mucho el de por qué si los rescatan ustedes, venden. No, no vendimos. Durante la época de la pandemia nosotros incluso estuvimos regalando muchísimos porque no quisimos que ellos pasaran hambre. Porque nosotros nos quedamos sin trabajos y fue muy difícil ya el poder seguir manteniendo. Entonces nosotros regalamos muchísimos. Ahora que no hemos corrido con suerte, que el clima no nos ha favorecido y que se han venido las sequías, es muy probable que sí tengamos que a lo mejor vender algunos, pero para seguir manteniendo el centro de cuidado y seguir dándole tratamiento a las burritas. Porque como bien lo dijiste, son burritas que necesitan seguimiento. Así es. Y además no se están vendiendo para que usted los explote en la parte de trabajo. Simplemente también se busca a quién se le puede dar esa donación o esa venta de animalitos a personas que van a estar interesadas en tenerlos prácticamente como mascotas. Que tengan sus cuidados, que tengan buena alimentación, que sean gente responsable. Porque además son animalitos muy nobles, muy cariñosos y desde luego que son animalitos muy limpios. Mucha gente hace la comparación con las cabras o con los borreos que son animalitos muy, muy tranquilos. Entonces, pues bien los pueden tener de mascotas y precisamente también eso es lo que se busca, ¿no? Que si salen de aquí, de este lugar, pues van a ir a un lugar donde también les van a cuidar, los van a proteger y no los van a explotar como anteriormente se hacía. Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí tienen el tema. Judita, ¿algo más que quieras agregar a nuestro público de las redes sociales? Pues ojalá y algún día puedan venir a visitarnos. No lleguen con las manos vacías. De verdad, es de muchísima ayuda que a lo mejor nos puedan apoyar con una alfalfa, con unas pocas de zanahorias, para que ustedes puedan convivir con ellos y nosotros a su vez podamos seguir con su alimentación. Es que sí es un gasto muy, muy grande, más ahorita con las sequías. Ahorita, ¿más o menos cuántos animales tienen aquí en el rancho? Ahorita solo tenemos 126. 126 y tengo programados más de 50 partos este año. Entonces, vamos a tener casi alrededor de 200 aproximadamente. Vamos a llegar nuevamente casi a esa cantidad. Más o menos una burrita, ¿cuánto nos puede dar en producción en leche? Como medio litro, nada más. Ellas nada más pueden tener una ordeña al día, porque si no, sus burritos se descrían. No hemos encontrado como tal un sustituto que nos ayude a mantenerlos. Entonces, nada más les ordeñamos una vez al día, les quitamos una porción y siguen todo el día con su mamá, para que no lo resientan. ¿Cuál es la raza de burros con la que se está trabajando, la especie con la que se trabaja? Son puros burritos mestizos. Los criollos, ¿qué le llaman? Sí. ¿Ese excremento ustedes lo venden? ¿Qué le hacen o qué pasa con ese? No, lo utilizamos para las tierras. Ah, ok. Sí, porque de hecho, bueno, esto es ya lo que se va a ir. Pero juntamos todo lo del año y lo composteamos y se va a las tierras para la siembra de su alimento. ¿Pero le hacen una cierta preparación a todo el excremento? Sí, lo composteamos. Sí, de hecho, si tú quieres hacerles una toma, ese es el terminado final. Ok. Aquí ya está composteado, pero lo molemos para que tenga un mejor manejo. Y es eso. Las excretas al final se convierten en eso, que es lo que nosotros llevamos a las tierras. No vendemos porque no nos alcanza. Pues prácticamente en los potreros ellas mismas abonan de manera natural, pero donde nosotros sembramos sí se van. Se van para que no tengamos que estar utilizando abonos químicos. Vean nada más qué bonito. Le gusta seguir a las personas, le gusta que lo estén acariciando. Y entre más contacto tenga, más se puede uno acercar cuando ya estén a una edad más grande. Sí, sí. Si desde chiquitos se acostumbran, ya más grandecitos también te siguen. Nosotros luego los dejamos y andan atrás de nosotros. Como perritos, pues. Qué bonitos están los animalitos. Qué bonito, vean. Bueno, entonces nos vamos a despedir, mis amigos. Los invitamos a que sigan compartiendo nuestro contenido para poder llegar a más personas. Que nos regalen su poderosísimo like. Que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es completamente gratis. Y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les esté recordando cada vez que estemos subiendo contenido. Y mientras tanto nos vemos la próxima en otro videíto más. Chau.